Estoy cansada de ser tu mujer, nada más cuando tú lo deseas Un tallo de apio finamente picado también, ocho tazas de caldo de pollo, una cucharada de perejil, un paquete de fusilio, puede ser codito, cualquier otra pasta como les mencioné, sal y pimienta Esos son los ingredientes que vamos a ocupar para hacer la receta de esta tarde en fusión Ya agregué la pasta al caldo, para que se empiece a cocinar junto con los frijoles Recuerde que esta receta, ahí va a ver la cocción, recuerde que esta receta la va a encontrar a las 6 de la tarde Ahí está, la va a encontrar a las 6 de la tarde más o menos en nuestro canal de YouTube Y me puede seguir en Juan Ángel B. de Vázquez, E. de Encinas, Juan Ángel B. E. Ahí podemos estar en contacto directo para que usted platique, comente y haga las preguntas necesarias También recuerde que al regresar, vamos a decir al ganador de esta cortesía de Joey Mistro al regresar de la siguiente cápsula Así que no se mueva de su televisor La cúrcuma, rizoma o tallo de raíz, que se obtiene entero y seco o molido en polvo Tiene un aroma fragante parecido a la pimienta de un color semejante al de la azafrán Se usa también en cereales, legumbres y curtidos Es conveniente emplearla en cantidad pequeña ya que es amarga Las propiedades de la cúrcuma fueron utilizadas por primera vez en la India En aquella época se utilizaba como colorante para la lana A lo largo de la historia se ha empleado para colorear partes del cuerpo Pero su uso más extendido ha sido el del colorante textil Se emplea para teñir algodón, lana, seda, cuero, papel, lacas, barniz, ceras y tintes Es una de las especias más usadas en la gastronomía de la India como colorante Alimentario para el arroz, carne y diversos platos También forma parte de las especias que dan color como el curry Actualmente se comercializa como el aditivo alimentario En Latinoamérica, conocida como palillo Y en algunos países como Colombia, se le conoce como azafrán de raíz Es un condimento muy utilizado en la cocina tradicional Y se comercializa tanto la raíz como el polvo También se emplea mucho en Okinawa y Japón Donde se sirve junto al té Ya regresamos y tengo aquí ya la presentación de este platillo Voy a agregarle unas hojitas Fíjense que las hojitas de apio son muy aromáticas Y pueden servir perfectamente para cocinar una sopa Ahí está la presentación del platillo Y podemos agregar un poco más de perejil picado para decorar Sopa de pasta y fagioli es una pasta italiana Una sopa italiana muy popular Que usted puede realizar con tan solo Créanme que son cerca de 36 pesos más o menos Para esas porciones que le presenté Así que es un platillo barato, suculento, muy sabroso Y que además tiene los nutrientes necesarios Me voy a ir a otro lado del estudio para sacar a la persona que se va a ir a ver Unos platillos, un paisaje y una playa deliciosa Desde el Joy Bistro de San Carlos Plaza Voy a sacar al tercero que saque Ramona Orduño Limón Para la próxima Ramoncita Porque ya voy a sacar a la segunda persona La segunda persona es Agustín Salazar Y la persona que se va a llevar esta cena para dos personas En el restaurante de especialidades Joy Bistro Que estuvimos ahí el viernes La cena incluye una entrada, plato fuerte, postre y una botella de vino de la casa Usted agarra su carrito, el camión el fin de semana Y se va al Joy Bistro y se ahorra una buena cantidad En compañía de algún ser querido Y le regala esta cena que le ofrece Joy Bistro Enriqueta Salazar es la persona que se lleva el certificado Enriqueta Salazar en un momento más Ya puedes pasar por la Telemax en horario de oficina Recuerda que es para dos personas Y es lo que incluye Es una cena con botella de vino Entrada y postre Y es válida De hecho no tiene, si tiene hasta diciembre Tienes aquí diciembre para ser válido este vale Y vámonos con la lectura Dice Michelle Córdoba Hola vimos la promoción para el viaje a San Carlos No es viaje a San Carlos Es solamente la cena Anota por favor a mi esposa No es que era por llamada Michelle Ni modo Para la próxima Si no vayan a pensar que esa habitación Es la cena nada más para dos personas Con lo que ya les mencioné Y además Melina dice Hola soy tu fan Y soy nueva en Twitter Y a ver si me puedes decir Como ver las recetas nuevas y anteriores Ahí te voy a contestar Melina Y te voy a pasar el link Para que entres a la página de fusión Le des me gusta Y puedas tener acceso a las recetas Juan Ángel creo que ayer fue tu cumple Creo que ayer fue tu cumple Felicidades Saludos y buen sábado Mi cumpleaños es exactamente dentro de 29 días Así que todavía falta Creo que hay una confusión No he cumplido años todavía Estefio Olivas dice Juan Ángel nos tienes en engorda Con ese pan de muerto Está en buen tiempo usted preparar el pan de muerto Mañana es primero Luego ya es día de muertos día 2 Así que tiene oportunidad de ver la receta en YouTube O verla en la página oficial de Fusión en Facebook Copiar los ingredientes Y ponerse a preparar esta receta Que seguramente va a ser de agrado De toda su familia Es deliciosa Y con un chocolate caliente Que mejor manera de festejar el día de muertos Julio César dice Envía saludos Lilia Camarena Buen día Buen día ojitos hermosos y picarones Como estás Gracias Lilia Espero que también tengas Buen día América Cantor Riquísimo Mañana voy a preparar el pan Junto con unas empanadas de calabaza Arely Palafox Quien ganó el regalo Enriqueta Salazar Se llevó el viaje Así que Estoy muy pendiente de las próximas presentaciones Tenemos que ir hasta mañana Unos lips para fiestas Y por tenerte me hice la esclava de tu falsedad Ya no quiero gastarme la vida en esta soledad Espectacular